La exfiscal y actual secretaria ejecutiva del Alto Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, Marta Lucía Zamora y dos abogados más, fueron vinculados formalmente a la investigación por supuestos hechos de corrupción en la JEP. Luego del enérgico anuncio del fiscal general del pasado viernes sobre la existencia de un cártel de corrupción al interior de la JEP, hoy la fiscalía vinculó, mediante interrogatorio, a la polémica exfiscal y hoy alta funcionaria de la JEP, Marta Lucía Zamora, quien rendiera interrogatorio el próximo miércoles. En la misma decisión, también llamaron a interrogatorio a los funcionarios del Tribunal Especial y abogados, Yuli Milena Enríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, quienes rendirán interrogatorio el día de mañana. Al respecto, el Tribunal de Justicia Especial para la Paz señaló que su intención es colaborar con la justicia en lo que sea necesario. Cuanto antes se esclarezcan estos hechos, que dicen ellos estarían orientados a evitar que la jurisdicción siga cumpliendo con sus tareas y con sus funciones. Marta Lucía Zamora, quien incluso llegó a ser fiscal general encargada, ha estado varias veces en la mira de la justicia, como recientemente en el sonado caso de Kiko Gómez, en el que el Consejo Superior de la Judicatura la citó a indagatoria por hechos relacionados con falsos testigos. Se había anunciado el viernes, Mauricio, por parte de la Fiscalía, que se habían detectado irregularidades de parte de algunos funcionarios de la JEP, y ya hoy, comenzando semana, pues se tienen acciones concretas al respecto, ya ustedes lo veían, llamamientos a interrogatoria. ¿Es esta, Mauricio, una oportunidad, como lo ha señalado el alto comisionado de Paz, el señor Miguel Ceballos, para que la JEP se gane la confianza de los colombianos y demuestre que allí se va a actuar con total transparencia en este tribunal? ¿O, por el contrario, esto aviva las voces de un sector grande de la sociedad aquí en el país que considera que estas actuaciones de la Fiscalía lo que hacen es torpedar el proceso de paz? Pues, Paula, vamos a ver en dónde termina este interrogatorio a la doctora Marta Lucía Zamora y a estos dos asesores del despacho de ella. Vámonos un poquito al contexto y vuelvo al punto que usted dice de si esto va a fortalecer la JEP o, por el contrario, debilita su rol. Recuerden ustedes, como lo mencionaba Paula hace un momento, que la Fiscalía al final de la semana pasada anunció que había unos funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz que estarían entorpeciendo la labor de la JEP. Y recuerden ustedes, yéndonos un pasito más atrás, Paula, que aquí hay una especie de pulso entre la Fiscalía, por una parte, perteneciente a la justicia ordinaria, institución perteneciente a la justicia ordinaria, y la JEP, acerca de quién debe investigar los casos de guerrilleros o exguerrilleros que puedan volver a incurrir en casos de delitos continuados o que se estén sospechosos, o en el caso que más nos ha ocupado en los últimos días, que, como el caso de Iván Márquez, el Paisa y Romaña, están aparentemente violando el acuerdo de paz. La Fiscalía dijo, si estos personajes están violando el acuerdo de paz, eso le corresponde a la JEP. Si estos personajes u otros hacen delitos continuados después de haber firmado el acuerdo de paz hace ya un poco más de dos años, o casi dos años, terminarían quedando en la jurisdicción de la Fiscalía. La Fiscalía allí separó aguas y dijo, esto no es asunto mío, es de la JEP. Pero ojo, porque lo que sí me compete a mí, dijo el fiscal, es señalar que dentro de la JEP las cosas no son tan transparentes como parecen, porque dentro de la JEP hay funcionarios que estarían incurriendo en falsedades para tratar de desviar la atención y lograr que no se hagan evidentes delitos aparentes de esguerrilleros desmovilizados, sin nombres propios lo dijo. Hasta ese momento, el viernes, nosotros, Paula, decíamos, hombre, esos son funcionarios contratistas, funcionarios de menor nivel, no son magistrados, no son figuras importantes de la JEP. Por eso es tan importante que el día de hoy una de las llamadas a interrogatorio sea la doctora Marta Lucía Zamora, que no solamente es la Secretaria General de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, no es una asesora por aquí y por allá, sí hay dos asesores de ella que también han sido llamados a interrogatorio, sino que es una pieza fundamental. Y además, como lo decía Chicho en la nota, fue fiscal general de la Nación encargada, fue fiscal y procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y fue además de eso secretaria general de la Alcaldía de Gustavo Petro, es decir, un figurón tremendo y con un rol muy importante dentro de la JEP. Habrá que ver en qué termina el interrogatorio. Pero recuerden ustedes, ahora que veíamos a la doctora Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, diciendo, aquí hay que investigar todo, recuerden ustedes que el rol de la Secretaría General de la JEP también ha sido polémica. Usted se acordará, Paula, y los televidentes quizás también, que el doctor Néstor Raúl Correa, el anterior secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz, salió con bastantes escándalos y confrontaciones con la doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP, porque aparentemente el secretario se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. El secretario pensaba que iba a nombrar magistrados, pensaba que iba a nombrar asistentes de magistrados y solo le correspondía una función puramente administrativa. Lo que yo me pregunto es, si eso es cierto todavía, la doctora Marta Lucía Zamora solo podría tener una función administrativa, y en su ámbito administrativo quizás no podría meter las manos en los expedientes y en las investigaciones. Ya veremos qué termina diciendo la Fiscalía, y veremos si la Fiscalía le termina metiendo un palo en las ruedas de manera justificada, o si es injustificado todo este escándalo alrededor de la JEP, porque lo que todos queremos es que la JEP funcione, pero que funcione bien y transparentemente. Sin duda, y sobra decir que atentos quedamos a lo que pase en este caso, en los avances que es de trascendencia absoluta y total para el país.